Un hombre murió ayer tras ingerir una sustancia desconocida con fines suicidas en el distrito municipal de Zenobí. Franklin Alberto Hidalgo Hernández, de 38 años, que residía en el paraje La Marga, pereció a causa de intoxicación, ocasionada por una sustancia desconocida que ingirió en el momento que se encontraba en un solar próximo a su residencia. De acuerdo al informe policial, Hidalgo Hernández tomó la decisión por motivos pasionales. En cuanto el cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Florenses a fines de autopsia y luego entregado a sus familiares. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.